Esta oportunidad que se abrió gigante, oportunidad gigante para todos. A pesar de los años, de la experiencia y todo, él no te mira jamás por debajo, ¿no? Siempre está... ¡Seis puntos o ángulo recto! ¡Son libres de elegir! ¡Ángulo recto, mi teniente! ¿Quién no jugó cuando niño ser Gustavo Bueno, el teniente Gamboa, y lanzar esta icónica frase a cualquier zapazo que no nos quitaba la mirada de encima? ¡No me mire, cadete! ¿Quiere que le regale una fotografía mía, calato? No me mire, cadete, a mí solo me miran mi mujer y mi sirvienta. Esa es la que está originalmente en la novela. Incluso Mario me lo hizo recordar. La generación que tuvo sus años mozos entre los 70 y 80, jamás olvidará esta poderosa frase acuñada por este gran hombre en la ciudad y los perros. ¡Que me mire, cadete! ¿Quiere que le regale una fotografía mía, calato? Esa frase fue aportada por Ramón García, que él la había estudiado en el Colegio Leóncio Prado. Necesitamos una frase para que se rieran los cadetes. ¡Que me mire, cadete! ¡Tiene que le regale una foto mía, calato! Hace unos meses la volvió a lanzar con esa misma potencia e inimitable brillo. En este tete a tete de talentos en Al Fondo Hay Sitio, secuencia que todos celebramos los felices nostálgicos. ¡Párense! ¡Que me mire, cadete! ¡Que me mire, cadete! ¡Quiere que le regale una fotografía mía, calato! Si hay una teleserie que mantiene intacta la capacidad de reunir a la familia peruana frente a la pantalla inteligente y plana, y que consigue que olvidemos los oscuros trances como país, es Al Fondo Hay Sitio. ¡Cállate! ¡Qué rica esta patasquita! Igualita la de mi madre. ¡Hasta el presidente Odría iba a la casa a probar los dos! Desde hace más de una década, el primer actor de cine, el teatro y la televisión, Gustavo Bueno, ofrece su maestría a la vida de Don Gilberto, el entrañable y apapachable personaje de este barrio. Quizás sea esta la última Navidad que pase con ustedes, pero no lo digo con pena, porque me siento un hombre afortunado. Nosotros nos denominamos los tres mosqueteros. Sí, somos como sus hijos que no tuvo. Un lujo en un reparto cargado de figuras notables. Tengo mi corazón comprometido con el canal, le agradezco mucho esta oportunidad que se abrió gigante, oportunidad gigante para todos. A pesar de los años, de la experiencia y todo, él no te mira jamás por debajo, siempre está para darte la mano, para apoyarte, para hablarte de mil cosas, para escucharte. Es un muchachón, lleno de virtudes, lleno de talento, de inteligencia, de gracias. Una bella persona. Mi papito, él es mi papito, yo soy su bebé. Don Gil, unas aguas. Gustavo tiene, si me pongo a contar mil anécdotas que no alcanza el tiempo, ¿no? Es un patadista. Bueno, buenísimo. Pero distraído, se le va el santo al cielo. Tú no tienes derecho a abrir la boca, infeliz. Poco hombre que ni siquiera has tenido los huevos para disparar. El teniente Roca en la boca del lobo, en momentos en los que el terrorismo estaba en el pico más alto de violencia. Hicieron notables trabajos en esa época, en la época del senderismo, por ejemplo, ¿no? Con la boca del lobo, caídos del cielo, ¿no? Que es una visión de una sociedad bastante deteriorada. Te hablo a ti, esa persona que vive encadenada a su pasado, prisionera de sus recuerdos. El locutor amante de la música romántica y las frases de motivación en Caídos del Cielo. Ante la gravedad de los hechos, pensamos en someterlo a consejo de disciplina, Pantoja. Lo que significa degradación infamante, expulsión. ¡Y la vuelvo a ver acá la denuncia por agresión! ¡Carajo! Te tocó el peor padre, hijo. Lo lamento. Creo que tú sabes que estoy metido en un lío. Gustavo Bueno lleva más de 60 años en el histionismo. Es pues un actor relevante, querido, respetado y admirado. Una inspiración para muchos. Hoy, merecidamente, develó su estrella en el Paseo de la Fama de Pachacamac. Somos muchos años de vínculo con el canal. Yo empecé formalmente en el año 73, haciendo un programa periodístico, Kipu. Después he tenido varios trabajos. Si Leticia te dijo que eres mi hijo, vamos a hacerle caso a tu madre. ¿Qué puedo hacer por ti? Desde hace dos décadas, América tiene la dicha de contar con este maestro de la actuación en un buen número de personajes y producciones. La tele no tiene que ser ingrata y estos homenajes así lo demuestran. A Gustavo fundamentalmente lo define su generosidad y su bondad y su ingenuidad, aunque parezca mentira. Yo creo que es mi mayor referente y más cercano en esta carrera tan linda. Y como siempre le digo, yo algún día espero ser, aunque sea un poquito como él. Desde hoy, la estrella de Gustavo Bueno brilla en este Paseo de la Fama. Meritó una estupenda y admirable carrera. ¡No me mire, cadete! ¿Quiere que le regale una fotografía mía, calato? Tres de los nuestros han caído a traición. Sendero los ha reventado como a perros. ¡Ey, pipipelín! Yo solo quise que le... ¡Suscríbete al canal!